es que, tal cual dice Marian, la situación era tensa, iban y venían, que todavía convivían y compartían muchas horas por los chicos también, pero que el día 9 de marzo hay un contrato que también está portado en la causa, un contrato firmado en donde no me terminan de definir si es Toto Sario el que sale como garante o como locatario, como locador, toda esta cuestión más técnica, pero que ya la Casa de Olivos está alquilada desde el 9 de marzo, lo cual un poco plantaría bandera de que efectivamente seguían compartiendo mucho tiempo, pero la decisión en la pareja estaba tomada. El alquila una casa a ella a partir del 9 de marzo. Y hay parte de este chat que se mostró, hay chats previos que también fueron presentados en la Fiscalía, en donde ella le dice, mira, como que él le estaría blanqueando el noviazgo con Sol y ella le responde, más allá de toda esta parte, le responde, yo lo que te pido es que por favor no me cortes las tarjetas de crédito, a lo cual él le contesta, ¿cómo voy a hacer algo así? A Galí. Claro. A Galí le pide a él que no le corte las tarjetas. Exacto. Si yo sé que con esas tarjetas vos comprás la comida en el supermercado de nuestros hijos, a nuestros hijos nunca les va a faltar nada. Y posterior a eso, bueno, la continuación de esta conversación. Todo esto que estamos contando está aportado en la causa como prueba. Sí, claro. Después del llamado que se desata el caos, posterior a Sol Rinaldi subir esa historia, en donde claramente la avala Toto Salvio, y donde hay un blanqueo de la relación a nivel social, Magalí lo llama, le dice todo lo que les conté anteriormente, y me cuentan del entorno de Toto Salvio, que esto a él lo conmueve enormemente, que se habrían escuchado los gritos de sus hijos detrás, totalmente conmovidos y angustiados, Magalí desbordada emocionalmente, y que le dice, te voy a ir a matar. Y ahí es donde él toma la decisión de decir, me voy porque viene enloquecida, y se sube al auto y se retira. Ella parece que ya estaba en camino. Claro, porque ella lo que les dice es, ahora van a ver la mierda que es su papá. Que es el papá. Horrible, horrible. O sea, se escuchan gritos de los chicos, ella le dice, te voy a matar, y tras cartón aparece ya, sin solución de continuidad en Puerto Madero, llevando a los chicos, y ahí viene el escándalo del atropellamiento. ¿Los chicos vieron esto? Esto que dice Luli, no lo vieron, pero lo escucharon. Lo escucharon, me dijeron en un expediente. Lo que se escucha es de fondo a los chicos, un poco también triste por lo que estaba pasando. Me dijeron que su hijo de 10 años, por supuesto no la está pasando bien, porque además es el que más entiende. Todo esto que dice Luli, que no quiero ser reiterativa, porque justo mientras vos lo decías, yo estaba leyendo todo lo que declaró Toto. Está todo en la causa. Está todo absolutamente en la causa. Cerca de las 22 o 23 horas, esto es lo que declara él. Sol sacó una foto e hizo una publicación, un poco estoy repitiendo lo que decía Luli, en su cuenta de Instagram, en una foto mía haciendo el asado. Inmediatamente me llamó mi exmujer. Me fui a hablar al baño. No, al balcón, dice él, en la declaración. No sé, digo, pero bueno. Sí, sí, para esconderse. Para esconderse. Me fui a hablar al baño, dijo él en la declaración. Ella estaba muy nerviosa. Me dijo, HDP, te voy a arruinar la carrera. Vas a jugar en Nigeria. Sacame esa P-U-T-A de mi casa. Le pedí que se calmara, pero ella insistía. Sacala que voy para allá. Le pedí que me dejara hacer mi vida y fue ahí cuando escuché a mis hijos que ella le decía, cámbiense que vamos a ver a su papá. Ahí la foto, por lo que estás relatando, la foto fue lo que detonó el pibe.